Amor, amor, oh, oh, dime dónde está, na, 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 na Aquí está el equipo ganador, aquí está el equipo ganador De Oriente y de toda Venezuela Planet, Loche, Display Vivo por ella sin saber, si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da, toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, nada me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente y como un beso Ella a mi lado siempre está, para calmar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la música que te invita Para tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da, todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no puede Vivo por ella que me da, todo ese valor y realidad Para sentirme un poco mi amor Vivo por ella en un hotel Vivo por ella en un hotel Como villa fuerte y alta Vivo por ella en propia piel Ella canta en mi garganta Mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si estás junto a mí Si estás junto a mí Desde el parco contra un mundo Vivo por ella y nadie más En el trance más oscuro Vivo por ella y nadie más Cada día la conquista La protagonista Es ella también Esa tarde cuando yo te conocí Planet Logic En tus ojos supe que eras para mí Display Que sería solo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor Y ser tu dueño Y me fui tras esa sombra de tu piel Dando vueltas en tu rumbo sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Que ha robado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción, algo especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre Tú ¿Cuántas noches y tú no estás? Sueño tanto tenerte y tú no estás Cada minuto a vos Yo me arrepiento de mi error Si por mi culpa te perdí Quiero volver a ti Por favor permítelo Quiero tenerte aquí Amarte hasta morir Quiero volver a ti Y decir perdóname No sé vivir sin ti A simple vista Resaltamos entre los demás PJ Juanmi El que sabe Sabe Yo no supe apreciar tu amor Le di poca importancia Ya lo sé Quiero pedírtelo Que me comprendas Por favor Nadie es perfecto Solo Dios Quiero volver a ti Quiero volver a ti Por favor permítelo Quiero tenerte aquí Amarte hasta morir Quiero volver a ti Y decir perdóname Tú no sé vivir sin ti Sacándote más que nunca Pasan de moda Uff Rolo de pieza Eras para mí Lo más sublime y singular La fuente eterna del amor Mi gran pasión Por ti yo viví Ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir Pensando en ti Nunca imaginé Que por un beso sin valor Iré a buscarte en el rincón De nuestro amor Tú no estabas no Sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario Que hablaba de ti Fuiste un gran dolor El nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque Aquel que no existió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión y una razón Para vivir Oye nena Yo soy tu veneno Pero también tu antídoto Planet Logic Display Tú No podrás olvidarme No podrás arrancarme Porque me quieres En el bosque En el bosque En el bosque En el bosque No hay sentido No hay sentido Ni razón Yo siempre seré la llama Que a ti te quema Me siento como un suspiro En tu ansiedad Me piensas Mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti El deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo Tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca Y darme placer Deseas intensamente Que te haga mía Gota a gota Sexualmente En calmar tu ser Antídoto Tu cuerpo me llama Antídoto Tu piel Tu piel a mi me reclama Antídoto Quieres estar conmigo Solo conmigo Antídoto Yo soy calor Cuando tú tienes frío Pasan los días Y sigo pensando en ti amor Me equivoco Quiero pedirte perdón Ya lo ves Sin ti no puedo casi ya vivir Ya lo sé Que necesito cada día más de ti Quiero volver contigo Me siento perdido Me siento perdido Sin tus caricias Que es lo casi la razón Quiero volver contigo Estoy confundido Ando sin rumbo Si no tengo tu calor Me engañé Te duro que lo siento Sin ti no estoy muriendo Sin ti no estoy muriendo Yo necesito más de ti Tal vez te vi Tal vez te vi Quererte más DJ Juanmés Preocuparme por ti El que más suena Pero el destino Pero el destino Separó Tu amor De mi amor Tal vez te vi El recuerdo me mata Me quema Me quema Me abraza Tremendo problema El que yo me busque Y ahora yo Paso la noche Pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema Me abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor Planeta Loche Planeta Loche El amor Tú me enseñaste Mil fantasías Alejaste Mi temor Me enseñaste Que las cosas nuevas Las supera Lo mejor No hay que fingir El amor Se refleja Así espontáneo Olvidando Mis desas y agravios Del tiempo con este Precioso acuerdo Un desas y agravios Un desas y agravios Entrando en mis desas y de amor Perdemos la cabeza Sintiendo Que los grandes problemas Se hagan más pequeños Y hacemos De todo lo que fue como Un universo nuevo Estad en los programas Estad en la imaginación Estad en la imaginación Estad en la imaginación Ante las dificultades De esta vida Aprendimos a ser fuertes Me diste esperanza y nuevas fuerzas Con tu forma de quererme No hay que fingir el amor Se refleja así espontáneo Olvidando mi expresa se agravió El tiempo con este precioso acuerdo Me abrazas, me abrazas Entrando en exas y de amor Perdemos la cabeza sintiendo Que los grandes problemas se hagan más pequeños Y hacemos de todo lo que fue como un universo Amanece un nuevo día lleno de tormentos Solo me voy caminando con mis pensamientos No me importa si es que es tarde, si está siendo frío Solo sé que tu recuerdo borrar no consigo Sigue la lluvia cayendo y mojando mi pecho Impaciente yo mirando como cambia el tiempo Y sufro porque no me quieres Y sufro porque yo te amo Y sufro porque todos saben que tu amor me hiere Maldita forma de querer Maldita forma de soñar Malditos besos de mujer Que me llevaron a pensar Mi amor me da de corazón Como el que no ha sentido vivir Y me avergüenzo de las lágrimas Que lloré por ti Esto es, esto es, Planeta Logi Si tuviera más palabras que decir Cuando el hielo de tu olvido viene a mí Estaré yo sin ti Es mi soledad Ya llevo más de mil noches sin dormir Y yo solo tengo mente para ti Mis sentidos enloquecen de dolor Culpable eres tú Es inútil olvidar Lo que siento yo por ti Me siento tan solo Yo siento amor soy tarde gris Planeta Logi Agudizando tu sentido Contra todo No existe un imposible a tu lado Amor así traspasa la barrera Más allá del cielo y las estrellas Contra todo El roce de tu piel borró el pasado Corazón es luz que me ilumina Tu piel es el vestido que me abriga No tienes que dudar No tienes que dudar Que todo el mundo entero serás mía Tus almas juntas hacen una vida No hay uno sin los dos Seremos por amor Contra todo Contra todo Podrá imponerse siempre la confianza La fe que construimos nos levanta Más allá del mundo entero Más allá del mundo entero Contra todo Contra todo Contigo encuentro el único camino El roce de tu piel me dio el motivo Seremos por amor, por amor contra todo Javier César, el diseñador gráfico Ella es el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa por mi timidez Cuando la encontré, yo supe que era la mujer que había esperado Siempre es el amor que un día soñé Yo por ella lucharé aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba darla sucediendo al paso De este amor desenfrenado es Ella es Yo soy para ella un alguien prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte el alma cuando a veces llora Y sueña despierta Que ella es mi señora Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa por mi timidez Cuando la encontré Yo supe que era la mujer que había esperado siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba darla sucediendo al paso De este amor desenfrenado es Ella es Ella es Mi vida Por siempre Le amaré Salsa Paul Que te seduce Dime quien no ha tenido una doble vida Planer Dime quien no ha fallado una vez a su querer Lo oye Ya no importan las veces Ya no cuenta la gente Cuando el amor se siente Se sabe perdonar Dime quien no ha intentado en la vida amar a dos Dime quien no ha sufrido por un segundo amor Que no le corresponde Él le ama y se esconde Cuando el amor se siente Se sabe perdonar Ahora que ya todo terminó Deseo me devuelvas el amor Con el que amamos tanto Los dos hasta el cansancio Devuélvelo Si piensas un poquito entenderás Que en este mundo no hay fidelidad No existe el amor puro En la mente fallamos Caminos diferentes Caminos diferentes Son el tuyo y el mío Producción y todo negros Producción y todo no hay fidelidad Ho cook de la incendie Ahora que ya todo terminó, deseo me devuelvas el amor Con el que amamos tanto, los dos hasta el cansancio, devuélvelo Si piensas un poquito entenderás, que en este mundo no hay fidelidad No existe el amor puro, en la mente fallamos Caminos diferentes, son el tuyo y el mío Él me ha contado que vive tan solo por verte a ti Tú me has contado que él es tu único amor Él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido bien Te ha sentido dichosa hablando de él Él ha sentido en su cuerpo tu calor Tú le has mirado a los ojos pidiendo de amor Él ha llenado de flores tu arro Tú le has besado las manos con tanto amor Isabel, estoy pensando en ti Me cansé de ser testigo fiel Yo también me enamoré de ti Isabel, quiero decirte adiós Planeta, logic, display, el sonido extremo Hoy he soñado tu cuerpo llenando mi soledad He repetido tu nombre como una canción Hoy se ha llenado mi casa con tu voz Hoy he soñado que tengo tu amor Isabel, Isabel, por qué le fuiste fiel Si no estás, voy a morir de amor Isabel, me enamoré de ti Isabel, debo decirte adiós Querida mía, perdona Si te ofendo al escribirte Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Hasta estoy arrepentido Y si acá tú tú estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un higo Por lo más grande te exigo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que a mí me corren las venas Porque es triste soportar Esta terrible condena Que nunca se enamore Que nunca pruebe licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore Y que nunca se enamore Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca se enamore Que nunca sienta rencor Que a mí me corren las venas Porque es triste soportar Esta terrible condena Porque es triste soportar Esta terrible condena Por lo más grande te exigo Que no le pongas mi nombre Y llegó Rey V Y llegó Rey V Y llegó Rey V Para que no se enamore Porque es triste soportar Esta terrible condena No quiero ni corazón Jamás de triste condena Que nunca pruebe licor Que nunca sufra una pena Y que nunca sufra una pena Una pena de amor Una pena de amor Gracias por ver el video.